¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Anima Gay! Hoy comenzamos la aventura terrorífica en el parque de atracciones de Joe Bill. Nos enfrentaremos a un gusano aterrador que nos quiera atacar. Descubriremos unos nuevos personajes de Joe Bill. ¡Y toquemos en una tronca terrible! ¡Vamos a morir! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡Tengo un gusano aterrador detrás de mí! ¡Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando la palabra gusano! ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Gracias por suscribiros y dejar vuestro like chicos! ¡Ya estamos dentro chicos! ¡Qué oscurito se ve todo! ¡Está todo como muy destrozado! ¡Aquí hay un interruptor! ¡No funciona! ¡Quiero escapar de aquí! ¡A ver! ¡Ahí hay una sala! ¡Vale! ¡La abro! ¡Vale! ¡Entro! ¡No puedo cerrarla! ¡No! ¡Es como la sala de seguridad esto chicos! ¡¿Esto qué es chicos?! ¡Es como el monstruo que estaba pintado en la pared! ¿No? ¡Aquí hay un interruptor! ¿Qué he hecho? Parece que no funciona chicos Y como veis Lo sigo un cable que va para allá Puede ser que lo tengamos que seguir Para poderlo reparar ¡Aquí hay otra puerta chicos! ¡Es el almacén! ¡Aquí ha pasado algo chicos! ¡Hay restos de sangre! ¡Uuuh! ¡Una cámara! ¡Esto es terrorífico! ¡No sé cuánto tiempo que puedo ir! ¡Dónde me metí! ¡Aquí hay una puerta! ¡Oh oh! ¡Mira chicos! Ese es el panel eléctrico Que necesitamos activar Para que funcione la palanca de allí De la sala de seguridad ¡Abre la puerta! ¡Uuh! ¡Vale chicos! ¡Necesitamos una llave! ¿Estará en la sala de seguridad? La sala de seguridad Pueden guardar cosas De seguridad Y las llaves Son Para cerrar puertas Y estar más seguros Tiene que haber algún cajón por aquí Que se nos ha... Que se... Tiene que haber algún cajón por aquí Que se nos ha olvidado abrir Aquí hay uno Aquí hay una cámara ¿Y este? ¡Ya tenemos la llave chicos! ¡Ay chicos! Vamos a abrirla ¿Vale? Que sitio más tétrico Chicos Este juego da más miedo Que Garten o Bambam ¿Eh? Vale Estos son colores Y estos son números Y adivina como lo vamos a saber Pues los colores de los coches Ya veréis Mira El verde es el uno El rojo es el dos El amarillo es el tres El verde Es el uno El rojo Es el dos Y el amarillo Es el tres Es el azul Por lo que... El blanco Es el seis Vamos a ver Chicos El monstruo que vi aquí Ha desaparecido ¿Habremos activado ya el ascensor? Tengo miedo Chicos Tengo miedo No quiero entrar Este parque de atracciones Da mucho miedo Ya no hemos llegado chicos Tendremos que empezar por alguna Esta está abierta Ay No pensaba que estuviera esta abierta Esto es como los vestuarios chicos Os voy a dar un consejo En todos los juegos de miedo Cuando entréis en una habitación Cerrad la puerta Y así evitaréis Que venga alguien por la espalda Esto que es chicos Tenemos el... Ahora tenemos al osito chicos Me imagino que esto es para el osito Ay mi madre Yo no quiero entrar ahí chicos ¡Guau! Un chico Oh Aquí hay un ticket Seguro que para después Me servirá Y aquí hay unas chuches Quiero las chuches No se puede coger Quiero mi chuches Chicos este es el monstruo que se ha escapado de la celda Lo hemos liberado nosotros Y hay más monstruos Mira Es un dinosaurio Que se parece como a los minions esos Los bichos esos amarillos ¿Yo voy de amarillo? ¿Seré un minion? Oh Y mira Y este es como aquel de allí Pero en chica ¡Qué mona! ¿Qué es raro? ¡Pero es mona! ¡Pero es muy mona! ¡Pero es muy mona! ¡Pero es muy mona! Uy ¿Y esto qué es? ¡Qué mono! Mira ese gusanito Que carita más mona tiene Aquí parece como Para meter algo ¡Oh! Meto el ticket aquí chicos ¡Oh! ¡Se ha activado la ruleta! Modo detective Activado Eso es una flor ¿Se han visto eh? Eso es un gusano Y eso de ahí Es una puerta Que me imagino que estará cerrada Correcto Si esa es la puerta del gusano Y esto es un juego Del gusano Que entiendo que Si superamos este juego Abrimos la puerta del gusano Pero ¿Cómo se superará el juego? A ver aquí ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¿Ese gusano se ha movido? ¡Ay mi madre! Que como fallemos muchas veces Seguro que nos come ¡Ostras! ¿Y cómo se hace esto? ¡Ay! ¡Oh! ¿La habéis visto? ¡Está a punto de atacar! Esperad un momento Aquí hay un dibujo De una flor Con un alcoiris Con colores Y si os fijáis Aquí hay un alcoiris Vale Entonces Tendremos como que construir Los colores de ahí Para abrir la puerta Y el primero era el rojo ¡Ay Dios! ¿Y cuál era el rojo De todos estos? ¡Si fallo estoy muerto! ¿Este? No ¿Este? ¿Este? Creo que era este Chicos ¡Oh! ¡Let's go! ¡Naranja! ¡El naranja! Aquí, 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 aquí ¡El naranja! ¡Let's go! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Aquí Aquí, aquí, aquí ¡Let's go! ¡Verde! ¡Verde, verde! ¡Let's go! ¡Azul flojito! Este No te muevas de ahí Gusano No te muevas No te muevas ¡Vamos! ¿Cuál más? ¡Azul fuerte! Es este, chicos Es azul fuerte, ¿no, chicos? Sí, 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 sí ¡Ay, cuál era! Lo he perdido ¿Era este? ¿Era este gusano? ¡No! ¡Ay, no me acuerdo, chicos! ¡Uh! ¡El último! ¡Lila! ¡El lila! Este Este lila ¿Es este lila, chicos? ¡No es azul, chicos! ¡Qué gusanito! ¿Qué pasa, gusanito? ¡Gusanito! ¡Pero mira, mi gusanito! ¿Qué pasó? ¡No! Está como destruido todo, chicos ¡Uh, tened cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina